bienvenidas mis hermosas nuevamente al canal el día de hoy les traigo una nueva he visto muchos de mis vídeos de que está usando mucho la serie de reseñas para productos del cabello así que es de ocasión les traigo la reseña de este producto de este champú de la marca sedal de la línea que más con colágeno y vitamina c si quieres saber todo lo que tengo que decir sobre este champú sobre esta marca se me gustó o no me gustó se lo recomiendo o no quédense a ver este vídeo pero antes de iniciar con este vídeo quiero comentarles de que no se olviden suscribirse a este canal apuntando aquí en el botoncito rojo que dice suscribirse es totalmente gratis y para que puedan pertenecer a esta hermosa familia y también que compartan este vídeo con cualquier familiar o amigo que les en esta ocasión les traigo esta nueva reseña que es de el champú sedal con colágeno y vitamina c tengo mucho que decir la verdad sobre este producto primero decirles que es un producto económico es un producto de farmacia como bien saben están estas marcas de productos son muy buenos la verdad a pesar de ser productos de farmacia son muy buenos en mi opinión me gustó mucho porque siento mi cabello bastante sedoso bastante suave y además que también utilizo los comprometo con otros productos que también ya más adelante les voy a enseñar mi rutina de cabello además lo que me gustó es que es culture free o sea es no aprueban en animales y es lo que me gustó mucho ustedes saben que ahora los productos pues hay que tener muchísimo cuidado con seleccionar o comprar cualquier producto que no tenga digamos este loguito en algo el loguito del conejito o que diga cualquier fin entonces bueno sabemos que esta marca es económica tiene muy buenas reseña muy buenas recomendaciones en youtube y chicas bueno si les recomiendo este producto si sea por ahí es un producto muy bueno tiene un olor no saben chicas tiene un olor riquísimo si supieran como era esta la verdad es es como un olor como perfume no es como una fragancia pero es bastante suave es bastante cremosito también les voy a enseñar aquí en vivo y en directo bien ahí está la viscosidad es bastante así me gusta la verdad en como les digo es muy bueno este producto tiene como le digo el olor es muy muy rico y además es no no contamina mucho el cabello y aparte deja como un color mis amores les voy a estar dejando unas fotos por aquí para que vean y comprueben que si mi cabello está muy sedoso a pesar que también es lo complemento con otros tratamientos hecha pues si cuando yo no lo utilizo con tratamientos también me lo deja súper sedoso claro tengo que aplicarlo una 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 cantidad digamos proporcionada no del producto para que se sienta esa esa ese sedoso que busco no quedan con los otros productos pero así si lo recomiendo usarlo también solito pero también es recomendable complementarlo con otros productos o unas máscaras mascarillas para capilares y si mis hermosas ese ha sido una pequeña reseña así rápida concisa sobre este producto espero les haya gustado mucho déjenme en los comentarios si les gustó este tipo de vídeo que les haga más reseñas disculpen que no muestre mi rostro pero quise quise que el protagonista como siempre en las reseñas sea el producto pero igual les dejo ahí las imágenes para que ustedes vean y comprueben que si da resultados este tipo de contenidos sí mis hermosas este ha sido todo por hoy me despido ya saben mandarles siempre un beso enorme bendiciones para todas y todos porque también sé que hay hombres por aquí y bueno espero que les siga gustando este contenido que los hago con mucho cariño con mucho amor para todas ustedes poco a poco estoy mejorando mucho más en el contenido el tema de la edición y gracias también a todas las nuevas personas que se unen a esta nueva familia ya estamos ya acercándonos a los 500 suscriptores estoy muy contenta agradecida sobre todo de que este canal a pesar que es pequeño sigue recibiendo más personas más más Ani lovers como ahora los llamo porque sé que pronto esta comunidad va a ser mucho más grande así lo declaramos entre todos así que me despido con un beso enorme cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye